Hola a todos, los sentidos del sur visita el litoral de Guía de Isora, nos encontramos en este momento en Playa de San Juan, desde esta empresa Jarro Café, vamos a desarrollar todo el programa en el día de hoy, con presencia de diferentes concejalías del Ayuntamiento de Guía de Isora, en este caso vamos a traer ante las cámaras a la concejal Raquel Gutiérrez, al concejal de Turismo, a la concejal de Comercio, tendremos también a Kristen Martín, gerente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Guía de Isora, culpable, responsable de que desarrollemos en el día de hoy, este programa desde Playa de San Juan, municipio de Guía de Isora, pero eso sí, diferentes comerciantes de la Asociación de Empresarios van a pasar ante estos micrófonos y ante esta cámara para saber cómo les va. No nos vamos a ir de aquí sin saber por qué esto se llama Jarro Café, nombre interesante que espero que ellos nos desvelen el por qué. Todo esto y mucho más desde Playa de San Juan, aquí en Los Sentidos del Sur, Canal 10. Y comenzamos las entrevistas, recuerda desde Playa de San Juan, Los Sentidos del Sur se traslada hasta la costa de Guía de Isora para llevarte toda la información de lo que se mueve en este litoral en este mes de agosto. Muchísima gente está pasando sus vacaciones en el sur de Tenerife. Quien no está de vacaciones porque está con nosotros, porque está trabajando para continuar con esa labor de trabajar y de ayudar a su pueblo es doña Raquel Gutiérrez. Ella es la primera teniente alcalde y la encargada del área de empleo y desarrollo local del ilustre ayuntamiento de Guía de Isora. Hola, muy buenos días Raquel. Buenos días Dulce. Encantada de saludarte. Un placer. Bueno y has llenado la cámara de Canal 10 con esa sonrisa. Hola. Siempre es muy agradable dar con esta concejal porque te saluda con esa sonrisa y mantiene esa sonrisa. Es de las personas que consideran que a mal tiempo buena cara y entonces siempre está rodeada de buen tiempo y de muy buenas personas. Por eso supongo que desde el ayuntamiento de Guía de Isora le dan un área a desarrollar muy importante como es la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Vamos a comenzar a hablar de estos comerciantes tomando en cuenta que estamos avalados por la Asociación de Empresarios de Guía de Isora porque también está Fauca con sus gerentes y dentro de nada tendremos a Cristian. Hablemos precisamente de ese empleo, de esas mejoras que desde el ayuntamiento de Guía de Isora se dan a los comerciantes. Bueno, Guía de Isora tiene la suerte de contar con una asociación de empresarios. Hace nada cumplió sus 15 años y eso significa que si vamos de la mano persiguiendo un mismo fin, pues la rentabilidad es mucho mejor. Mucho mejor para el comerciante y sobre todo para los vecinos, las vecinas de Guía de Isora que lo que quieren tener son servicios a su alrededor, no tener que desplazarse para poder tener sus productos básicos o sobre todo poder elegir. Elegir un indicador de calidad de vida y tener unas condiciones de habitabilidad adecuadas hace que uno se sienta contento y feliz de vivir en su municipio. ¿Y cómo conseguimos esas mejoras de habitabilidad? Bueno, siempre por parte del ayuntamiento, don Pedro, el alcalde, siempre nos ha dicho que hay que tener visión de futuro y preparar proyectos. Y la responsabilidad que me han cargado es buscar financiación para que esos proyectos se puedan hacer realidad. Proyectos que la burocracia hace que tarden muchos y muchos años en llegar. Pero es verdad que a todo el mundo nos gusta vivir en zonas que estén habitables, no degradadas, no sucias. Entonces invertir en nuevos asfaltos, conseguir un alumbrado que sea sostenible, tener parques infantiles, biosaludables, paseos. Poder disfrutar del gran encanto de carácter natural que tiene Guía de Isora con sus espacios de plazas, lugares de encuentro, centros culturales. Hace que el oxígeno, que lo que respiramos sea adecuado para el vecino o la vecina, para los turistas que nos visitan, pero también para que se dé la industria. Si hay comercio, hay dinero. Sabes que hace mucho, mucho tiempo, Guía de Isora, cuando empezó a surgir sus 17 núcleos, fue gracias a la agricultura. Porque gracias a la agricultura la gente dejó de emigrar, de ir a Venezuela, a Cuba y empezó a quedarse aquí. Ahora, poquito a poco, va empezando a surgir el turismo. Un turismo que está planificado que sea de calidad, que sea de lujo, para no perder esa identidad que te decía que tiene Guía de Isora. Y claro, no es que el turismo vaya a resolver las necesidades que pueda tener el comercio, pero sí que ayuda. ¿De qué manera? Imagina, bueno, imagina, ¿no? Porque ya es una realidad. Es una realidad. Actualmente, hoteles tenemos desde el Flamingo, desde el Barceló Varadero, que son los más antiguos. Los primeros. Efectivamente, los que ahí lucharon, contamos con Palacio de Isora y con el Hotel Alabama, ¿no? Actualmente. Pues pongamos como ejemplo el Palacio de Isora. Un hotel que se construye al ladito justo de Alcalá, en una antigua platanera, tiene ese carácter. Pero ahí te vienen trabajadores, trabajadores que residen en la zona de Alcalá. Turistas que salen a pasear, a consumir, lo que ha generado que los comerciantes de cercanía, que es el comercio que tenemos en Guía de Isora, se hayan replanteado otras necesidades. Han embellecido sus escaparates, han optado por nuevos productos, ya tanto en vestimenta como sobre todo en gastronomía. Y hace que ese entorno sea agradable. ¿Qué hace el ayuntamiento? Pues ha invertido y sigue invirtiendo en mejorar las calas, en crear nuevas playas, que el paseo esté bonito y acondicionarlo, no solamente para pasear, sino también para hacer deporte. Son pequeñas necesidades que se detectan y que, invirtiendo en ellas, hacen que mejoren. Me comenta que don Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora, le ha encomendado, le ha dado la gran tarea de buscar financiación. ¿De dónde buscamos esa financiación? Hay varias fórmulas. Si nos vamos al apartado de inversiones públicas, no queda más remedio que presentarnos a todas las subvenciones a vida y a vida. Y queda por haber desde el propio Cabildo, gobierno de Canarias, ministerios, como Europa. Hay que presentar proyectos a todos y hay que batallar para tenerlos. No se lo venga o no, pero por lo menos estar presente ahí con esa documentación. Efectivamente. Pero no hay que descartar que también es muy buena la inversión privada. Ya sea comerciantes que tengan alguna idea y quieran explotar una zona, ya sea la zona comercial abierta, en las zonas industriales que tenemos organizadas en ese plan de ordenación del municipio, como también buscar esos inversores que compren terreno, que crean hoteles para dar otro sentido también al municipio. Ahora está pendiente, pero tardará, porque el hotel de Playa de San Juan llevamos nueve años detrás de ellos. Y los que han salido ahora, publicados por gobierno de Canarias y avalados como zonas de inversión prioritaria, pues el sector de Veraderque o el sector de Cueva al Polvo. Son infraestructuras que va a permitir, por un lado, que se acerque el turismo, que el comercio, como decimos, amplíe y mejore, pero sobre todo que personal sea o haya posibilidades que sea del municipio. Y de ahí estamos con la parte de empleo, pues realizando cursos de manera gratuita para trabajar sobre todo en el sector de la hostelería. Aquí hablamos de los isoranos, son los que pueden acceder a ese curso. Y una vez terminados esos cursos, que ahora usted nos dirá cuáles son, ¿qué posibilidades tienen ellos de trabajar? ¿Qué sería bueno para ellos y evidentemente también para el comerciante que necesita a alguna persona porque tiene a uno de vacaciones o porque ya no tiene a alguien en el puesto que tenía? ¿De qué manera? Vale. Lo primero es, antes de entrar, comentar que la actitud, lo señalas muy bien en tu libro, pero la actitud es fundamental. Uno no sale a la calle a buscar trabajo, uno sale a encontrar el trabajo. Y uno no sale a dedicar toda una mañana a dejar currículum. Eso no funciona. Lo que hay que hacer es decir, ¿yo qué habilidades tengo? ¿En qué me he formado? ¿Dónde quiero trabajar? Y gracias a las redes sociales empezar a descubrir, a buscar, a investigar sobre ese hotel, ese bar, ese empresario, qué es lo que ofrece, cuál es su filosofía, su visión, los valores que tiene, qué encaja conmigo. Y yo ahora prepararme mi currículum, preparar mi carta de presentación para dirigirme a ese empresario o a ese jefe de recursos humanos y decirle que yo soy la persona idónea para el puesto de trabajo que se busca. Fue con esa actitud que usted salió de Arafo y se presentó aquí en Guía de Isora y dijo, estos son los valores. Ese fue al revés. Es aquí donde encajo. A usted la llamaron. Más o menos fue así. Porque la verdad que cuando quise presentar el currículum, lo primero que hice fue investigar sobre el municipio. Venirme dos días antes, recorrer, ver dónde estaba la gente, tener material para la entrevista. Pero después fue lo curioso. Cuando terminé la entrevista, digo, este pueblo me gusta. Y pasando por esa montaña de Tejina, digo, yo me quedo aquí. Y le ha cuadrado perfectamente. Y me cuadró. Esa actitud es que, claro, yo quería destacar esta parte de su vida porque es importante que la gente sepa, si yo puedo, tú puedes. Que necesitan inyectarse en vena la opción de creer en que eso es posible. Si salimos de casa buscando una opción y pensando que nunca aparecerá, de hecho, esa opción nunca va a aparecer. A veces es complicado hablar de estos temas en épocas tan complicadas. Pero también es verdad que en épocas complicadas es cuando más activamos nuestro ingenio, nuestra capacidad de ser más creativos, de ser más ingeniosos. Y eso siempre, siempre nos va a ayudar. Y esa es una responsabilidad que tenemos los adultos, que tenemos los padres, para trasladar a nuestros hijos, porque al fin y al cabo es nuestro futuro más cercano. Ellos son los que van a sacar esta tierra adelante dentro de nadie. Hablamos precisamente de esos jóvenes que están haciendo esos cursos. ¿Qué cursos son y cómo les llevamos luego a ese escaparate de empleo? Vale. La misión del ayuntamiento, siguiendo esta parte donde la responsabilidad de cada persona y la actitud es lo más importante, es facilitar. Es como sembrar. El ayuntamiento compite con otros ayuntamientos en diferentes convocatorias de subvención para poder traer, en este caso, una formación que sea gratuita al municipio. Y esa formación no la inventamos, porque sí, se hace en estudio desde la Agencia de Desarrollo Local, de ver las necesidades del comercio, de ver el tejido que queremos para Guía de Isora y trabajar esas necesidades de las empresas con la formación, para que luego, posteriormente, en esas empresas puedan realizar las prácticas. Y si al empresario le gusta porque ve cómo te desenvuelves, cómo afrontas los conflictos, los imprevistos que surgen, pues oye, después te contrato. Entonces, es muy importante en las prácticas darlo todo. Es otra vía aparte del currículum. Y también existe la posibilidad, al ser agencia de colocación, de que aquellas empresas en momentos puntuales, bien por una baja, bien por cubrir vocaciones, o lo más importante, porque va tan bien en su negocio, que quiere crecer, nos puedan solicitar perfiles de trabajadores que requieren para su empresa. Y ahí también, pues estaremos nosotros enviándoles el currículum de todas estas personas que se forman para que puedan pasar por su entrevista de selección. Bueno, y les podemos formar en agricultura, les podemos formar en informática, les podemos formar en restauración. Les formamos también para que creen ese espíritu competitivo. Les formamos también para que ellos salgan con esa actitud. ¿Ayudamos a nuestros jóvenes a que aprendan a controlar su vida a través de su mente, a motivarlos en definitiva? Efectivamente, esa es la clave. Porque muchas veces vienen con una experiencia no vivida por ellos, sino de lo que oyen a su alrededor. La hostelería es duro, esto no, yo quiero trabajar, pero un horario de mañana. Y librar los sábados y los domingos. Efectivamente, y se olvidan de que un trabajo no es solamente ganar dinero, un trabajo es crecimiento personal, es trabajar mil y una habilidad que hace que tu vida se enriquezca, que puedas conocer a otras personas y que te ofrezcan otras oportunidades para tú salir de una visión a veces que tenemos muy pautada. La vida es maravillosa y el trabajo es una de las fórmulas que te da para abrirte. Dentro de la formación, que sobre todo está enfocada a la parte de turismo, restauración, nuevas tecnologías, idiomas, como también con planes formativos que puedan encajar en las demandas de las grandes empresas y de las pequeñas, desde una ferretería, un supermercado, a trabajar ya en grandes hoteles, tenemos una parte que te va guiando y es la de, ¿por qué no? Si no eres contratado por cuenta ajena, ¿por qué no emprendes? Y trabajamos también esa posibilidad, donde nos unimos mucho con el área que lleva Lucía González, la compañera de promoción económica, con ese asesoramiento, apoyo y orientación a emprendedores. Porque a veces nos asustamos, pero existen los medios y si crees en tu sueño, lo consigues. Bueno, yo también creo muchísimo en esta parte que acaba de decir la concejal, si tú te marcas un sueño, ese sueño es tuyo y es imposible que te lo quite nadie. La única persona que puede crearlo eres tú y la única que puedes eliminarlo eres tú. Eso es muy importante, también dárselo a conocer a nuestros jóvenes, a nuestros niños desde edades muy tempranas y vamos a ver si entre todos lo logramos. Yo espero que tú también nos eches una mano en esto. Vamos a hablar un poquito de esa burocracia por la que hay que pasar desde una administración pública para ejecutar alguna obra o llevar a cabo cualquier obra que ustedes quieran. Sea una obra de construcción o sea una obra de empleo para los jóvenes y para los que no son tan jóvenes que también tienen que emplearse y tenemos que seguir viviendo. El pueblo entiende la burocracia. Ustedes mismos a veces llegan a ostinarse de la burocracia. Mucho, mucho, mucho. Que acaba de hablar de nueve años de un hotel y yo digo, Dios mío, ¿podrá entender el pueblo que hay que pasar por todo esto? Te voy a poner un ejemplo. Siempre Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora, nos ha dicho que tenemos que tener preparados los proyectos porque uno nunca sabe dónde va a llegar esa oportunidad. Y siempre los proyectos, no hay que dejarlos en un cajón. Cada vez que uno va a Santa Cruz hay que llevarlo. Y si ya es algo más grande el ministerio, hay que llevarlo. Pues todos hemos oído hablar del Fondo de Financiación Canaria, el famoso FEDECAM. Vale, Guía de Isora tenía sus proyectos y los hemos presentado todos al MEDI, que es el marco para la isla de Tenerife, donde todos los ayuntamientos nos hemos adherido al Cabildo para poder tener financiación por parte de este fondo, del FEDECAM. Pues muchos vecinos ahora en Playa de San Juan nos dicen que Playa de San Juan está patas de arriba, tal. Claro, pero no lo han dado esos proyectos porque los teníamos y se han concentrado en Playa de San Juan porque los proyectos que se están terminando de redactar o los proyectos que tienen que ver con costas, con administraciones supramunicipales, esos tardan. Tal es así, porque necesitan esos permisos también de costo. A veces más de 65 informes para ver una piedra. 65 informes, no estamos hablando de un año, de dos, estamos hablando de hasta de tres años. La venida del emigrante, que puede ser que arranque para inicios del año que viene, y digo puede ser porque las cosas, nosotros cuando las decimos es porque ya están, cuando no vamos hablando de son proyectos, ha tardado dos años y medio en tener esa acta. Pero ya la tienen, o sea, la semana pasada. Esto arranca para Playa de San Juan dentro de nada, ¿no? Entonces son todas estas cosas como el anillo insular. ¿Cuántas veces llevábamos hablando de tener unas carreteras, de acercar el municipio de Guía de Isora? Y aún así tenemos una infraestructura que beneficia al propio municipio para acercarnos, ¿no? La rambla de Fonsalía, el ramal de Fonsalía, o la parte que nos llega a Guía y que nos comunica. Beneficia al municipio, pero nos beneficia dentro de nosotros también. Todo lo que tardamos y aún así no estamos contentos. Nos faltan todavía esos dos carriles más. De todas maneras, acaba usted de decir, hay mucha gente de Playa de San Juan que dice, Dios mío, mire cómo tienen el pueblo. Suele ser así, medianías, dice, ustedes cuidan más la costa. La costa dice, ustedes cuidan más medianías. Aunque ustedes estén trabajando por cada uno de los núcleos del municipio. Efectivamente. Eso se lleva mucho. Suele pasar. Por eso siempre intentamos equilibrar. Siempre en cada pueblito hacer algo. Y donde habita más gente, pues dedicar más inversión. Pero sí, en Playa de San Juan están estas infraestructuras. Proyectos que ya teníamos comprometidos desde antes de que comenzara la crisis. Como es la segunda fase del Centro Cultural. Se hizo la primera y la segunda se quedó parada. O el parking. Playa es de los 17 núcleos. Bueno, acoge también, pero Playa es el núcleo que más habitantes tiene. Y no tenía una plaza en condiciones y mucho menos un aparcamiento. Que con el plan de aparcamientos hemos ido avanzando poco a poco a lo largo de todo el municipio. En Alcalá con tres zonas. En Chío que se acaba de inaugurar uno. En Guía con uno y ahora previsto otro más. Vamos poco a poco incrementando con dinero público esas zonas de aparcamiento. Que ojo, no acabarán nunca con el problema. Porque hay muchas edificaciones que no tienen garaje y ya en cada casa tenemos más de un coche. Claro, son muchos coches para núcleos tan pequeños porque al fin y al cabo somos pequeños. Pero facilitamos. La verdad que el objetivo siempre de un ayuntamiento, por lo menos como lo entendemos nosotros con Pedro Martín, como nuestro coordinador, un municipio que crezca de manera integrada, sostenible, donde se vaya aportando por el turismo como una nueva fuente de ingresos, pero turismo de lujo, donde se crean unas condiciones de habitabilidad en el que se vaya recuperando naturaleza. Tanto sea la costa, van a haber nuevas playas, van a haber nuevos miradores para poder disfrutar de estos atardeceres que tenemos. Y también con respecto a la zona de medianía, destacando todos los valores del mundo rural. Tenemos, pero nuestro suelo está un 67% protegido. Tenemos bien de interés cultural, pero muchísimos que hay que proteger. Además de un gran patrimonio etnográfico que también nos habla de cómo se vivía en Guía de Isora. Y eso hay que darlo a conocer. Tanto a los jóvenes, porque se empieza cuidando cuando conocen, pues los jóvenes de la costa que suban a medianía, que descubran lo que era un horno de tea, de brea, el horno de pan, las eras, el por qué estaba eso ahí. Porque sus abuelos, bisabuelos venían con el pescado a la zona alta. Y cómo de la zona alta se bajaba pues esas cebollas, el trigo, las necesidades. Y conocen el trueque, el tan famoso trueque. Efectivamente. Y conocen nuestros senderos. Ahí también. ¿Cuántos senderos tiene Guía de Isora? Guía de Isora tiene una red de senderos bastante amplia. Son senderos tradicionales que utilizaban nuestros antepasados y que los rescatamos con la ayuda de mucha gente mayor que los transitaba diariamente para su trabajo. Y ahora mismo estamos pendientes de homologar ocho grandes senderos que van a comunicar los pequeños pueblitos de la zona alta también con ese gran camino que es el famoso PR que lo lleva Cabildo y que comunica toda la zona del Parque Nacional y la Corona Forestal. Así garantizamos que la gente que quiera visitar y conocer Guía de Isora no solamente conozca lo maravilloso de nuestro paisaje, sino tenga también la suerte de conocer nuestra gastronomía y la gente de los pueblitos de la zona alta. Hablaste con mucho orgullo de Guía de Isora. Pues sí. Enamorada totalmente de Guía de Isora. Yo quisiera saber si todo esto que usted nos ha relatado y que a través de las cámaras de Canal 10 todos los isoranos van a poder ver en casa tranquilitos a cualquier hora porque vamos a contar con varias repeticiones del programa, ayuda para bajar la tasa de desempleo en este municipio. Efectivamente, claro que sí, eso no hay duda. Lo que hay que cambiar es el chip. No me van a dar trabajo, el ayuntamiento no va a dar trabajo. No pierdas tu tiempo tan rico esperando un convenio. El convenio ayuda en un momento puntual, pero lo más enriquecedor es que te puedas formar y que todas las habilidades que tú llevas las puedas desempeñar o bien en un puesto de trabajo, ya sea si me has estado escuchando y has visto las posibilidades de crecimiento que tiene Guía, pues que pueda ser como Guía turístico por esos senderos, pueda ser en una agencia de viajes, pueda ser creando tu propio trabajo a través de las redes, de contactar con turismo, ya sea de la gente que se aloja en las casas de turismo rural, que se aloja en los hoteles, que visita la Comarca Sur llegando a ellos para mostrarles todo el encanto que tiene Guía de Isora como formándote porque quieres trabajar en un hotel de lujo o creando tu propio diseño porque siempre te ha gustado la moda o te ha gustado ejercer la peluquería y quieres montar tu negocio. Pues también, Guía de Isora está ahora mismo en un punto de crecimiento siempre y cuando los emprendedores, la empresa privada quiera apostar por Guía de Isora. El ayuntamiento solo no puede. Aquí vamos todos cogidos de la mano para que Guía de Isora sea más habitable. Ponemos las condiciones, pero necesitamos de inversores que quieran trabajar. Y hay una pequeña empresa, y voy a poner un ejemplo, que ahora está muy de moda y no tenemos en el municipio. Y Europa está apostando ahora y dando muchas ayudas para el reciclaje. Tenemos dos zonas industriales en Guía Casco y una zona industrial en la zona de la costa. Si alguien quiere emprender dedicándose al reciclado, a la reutilización, pues ese puede ser un buen nicho de trabajo. Hablando de reciclar, le vamos a mandar un beso enorme a nuestra amiga Yajaira, de Peluquería Yajaira, en Guía de Isora, porque esta mañana me hizo un reciclaje y cada vez que yo me acerco por la zona me paso justo enfrente de esos salones parroquiales. Gracias por esa obra que tú haces cada vez que yo me siento en tu peluquería. Una cosita, yo le iba a pedir a esta concejal, diríjase a la cámara, hable con su pueblo para despedir su participación en este programa. No se lo he tenido ni que pedir y me ha gustado tanto, tanto el mensaje que ha dado, que yo creo que con ese mensaje con el que nos vamos a quedar de parte de Raquel Gutiérrez. Les voy a contar un chisme porque ustedes saben que todo lo que ocurre antes de sentarnos a abrir la cámara y el micrófono, yo luego lo cuento aquí, en directo, se los cuento, nunca les guardo ningún secreto. Doña Raquel se sentó y me dijo, Dulce, ¿sabes qué? Vamos a divertirnos. Y es que eso es lo que hemos hecho. Y de corazón espero que tú te hayas divertido con este ratito y con esta concejal. Recuerden, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Guía de Isora, primera teniente de alcalde, Raquel Gutiérrez, y una de las cosas más importantes, por lo menos a nivel personal, que me parece que ella ha dejado hoy aquí, es tu actitud marcará un antes y un después en tu vida. Raquel, un millón de gracias. Siempre es un honor y hoy un honor doble. Un millón de gracias, de verdad. Hasta siempre. Hasta siempre. Nosotros le despedimos a ella, pero regresamos ya porque quedan más protagonistas desde Playa de San Juan, litoral de Guía de Isora, acompañados, como siempre, de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de este municipio. Y continuamos aquí desde Playa de San Juan. Lucía González Llanes repite con nosotros, repite en el programa Los Sentidos del Sur. Y mi primera pregunta es esa, ¿por qué repite? Muy buenos días. Buenos días, Dulce. Bienvenida a Playa de San Juan, nuestro querido rinconcito que tenemos aquí, de playita, de buen tiempo, buenas vistas, buen bar, en el jarro café. Usted me puede decir a mí cómo nos hemos podido reír tanto antes, durante y seguro, seguro que nos vamos a reír después. ¿Qué está pasando en Guía de Isora? Hay mucha alegría en todos los rincones de Guía de Isora. Hay que empezar con alegría a la mañana, seguir con la tarde y por la noche también, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reírnos de la vida antes de que la vida se rea nosotros. Doña Lucía lleva precisamente área de promoción económica, recursos humanos e informática. Y una de mis preguntas, porque a lo mejor nos la hacemos cuando estamos en casa y estamos viendo un programa. Desde el área de informática de un ayuntamiento, ¿qué es exactamente lo que se hace? Pues fíjate que desde informática, digamos que es el corazón del ayuntamiento, porque gracias a los informáticos que tenemos, a los técnicos que tenemos ahí, todo funciona. Hoy en día todo va por vía internet y demás, gracias a ello nuestro programa funciona, siempre intentamos innovar. Estamos ahora con la sede electrónica que tenemos que ponerla a punto, estamos todavía trabajando con ello. La página web, los cartelitos que tenemos, los todos están avisando por todo el ayuntamiento de los programas y demás. Entonces es una parte muy fundamental, un gran eslabón que hace falta para que esta cadena funcione. O sea que a través de internet nosotros podemos tener la información de todo lo que ha ocurrido y está por ocurrir en un corto tiempo en el municipio. Entramos en la página web de Guia de Isora y ahí podemos ver todos los eventos. ¿Qué hacemos con nuestros mayores, Doña Lucía? Nuestros jóvenes mayores. Nuestros jóvenes mayores, como dicen nuestros amigos. Que algunos nos han dado vueltas y nos dicen, yo ya tengo Facebook, yo ya, pero muchachos, cualquier duda voy a preguntarle a mi madre, porque es que vamos. O sea que ya están muy puestos en todo este... Hay muchos que están súper al día con estas tecnologías y que, claro, ahora tienen tiempo libre. Y si, pues yo me cuento informática, pues yo me compré un móvil ahora y mira, ya tengo el Facebook, tengo WhatsApp y todo. He escuchado que tienen Facebook. Es maravilloso, ¿eh? Mi madre es una de las jóvenes mayores de Guia de Isora, a punto de cumplir 80 años y ella me manda WhatsApp. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí va, ahí va. Ahí vamos poquito a poco. Esa es, toda esa información al respecto de lo que ocurre en este municipio lo pueden tener ahí en la web de Guia de Isora, del ayuntamiento que en este caso es... Guia de Isora. Guia de Isora. www.guiadisora.org Pues vamos con empleo. La parte más importante para un empresario y desde el área de promoción económica puede ser que le tengan bien asesorado. Eso es fundamental también. Primero, el negocio crece entre ellos mismos, ¿no? Ellos mismos son los que cada día dicen, mira, me voy a levantar con el súper ánimo para atender a los clientes que vengan. Nada más entrar por la puerta, les saludar con buenos días y una sonrisa en la cara. Y muchas veces hablar sonriendo es más ameno, ¿no? La gente ya llega, está más tranquila. Si te hace falta cualquier cosa te ayudo, si quieres mirar, lo que sea. Entonces, muchas veces todo eso lo van aprendiendo ellos. Y también otra parte, la formación que tenemos nosotros en el ayuntamiento. Que ahora el próximo mes ya vamos a empezar con las píldoras formativas, que son totalmente gratuitas. Estos meses atrás hemos hecho una encuesta con ellos para saber de mano directamente de ellos qué es lo que les interesa. Las necesidades. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Y qué han dicho? ¿Cuáles son esas píldoras? Y prácticamente lo que más les interesa es cómo ahorrar en impuestos, que es muy fundamental. Siempre hay cositas ahí que a veces no se dan cuenta, las asesorías o que por el exceso de trabajo no se lo comentan a los empresarios. Y también cómo manejarse las redes sociales y demás. También tenemos un taller de generación de ideas innovadoras. Y con todas estas cositas que ellos nos han sugerido y con la Universidad de La Laguna, la Fundación, vamos a colaborar y para que entre todos ellos hagamos unas píldoras en guía y otras en Alcalá. Para que nos digan todos los en arriba en el casco, pues mira, también vamos a hacerlo aquí. Claro, una en medianías y una en costa. O sea, yo primera vez que escucho que en impuestos se puede ahorrar. ¿Sí, de verdad? Sí, sí, primera vez que lo escucho. A mí nunca me ha dado vergüenza decir que no sé algo. Pero creo que para ellos es una parte muy importante porque esos impuestos y todas esas facturas que se van acumulando y que les ahoga para terminar el mes y justo que se está terminando el mes. Parece ser que cuando uno es empresario, me pasa más rápido. Los cinco primeros días del próximo mes están a la vuelta de la esquina. Esa facturación hace mucha mella en el día a día del empresario. Y si hay una fórmula, por pequeña que sea, granito a granito, podemos ir haciendo una gran montaña y para ellos debe ser muy importante. Una píldora muy interesante para los asociados a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Guía de Isora, que al fin y al cabo es el gran tejido empresarial y emprendedores en este caso. Hablemos de cómo canalizar. Doña Raquel Gutiérrez, que acaba de pasar por estos micrófonos y ante esta cámara, nos ha dicho que busca mucha inversión. Y se trasladan a cualquier organismo para pedir ayuda económica y poder sacar a este pueblo adelante. Y acaba de hablar también de la inversión privada, que está jugando un papel muy importante para todos esos eventos y para todas esas cuestiones que desde el ayuntamiento, esos proyectos ustedes quieren sacar adelante. ¿Cómo canaliza usted esas subvenciones a los empresarios? Date cuenta que, por ejemplo, en la Consejalía de Promoción Económica tenemos nuestros técnicos que también les van asesorando sobre las cositas que pueden llevar, plan de viabilidad y demás. Si quieren empezar un negocio, vienen, le tramitamos el plan de viabilidad, en qué zona les viene mejor, aquí hay más competencia, aquí hay menos competencia y a ver cómo puede surgir mejor el negocio. Les informamos también de los gastos que van a tener, la inversión que tienen que hacer y para que así puedan ir informándose un poquito, no vayan un poco a lo loco. Y ya por parte con Raquel y con todo el equipo de gobierno, pues lo fundamental que es estar siempre al día, la Asociación Empresario también nos ayuda bastante en ese tema, de que siempre estén ofreciéndonos las ideas que pueden aportar y cualquier detalle que se pueda ahorrar o que sea mejor económicamente, siempre estamos dando ideas. Bueno, estamos en agosto, pero dentro de nada es noviembre y diciembre, o sea que yo supongo que ya los empresarios están fomentando esa campaña de Navidad. ¿En qué ayuda el Ayuntamiento Isorano y esta concejal en esa campaña de Navidad para estos empresarios? Antes de irnos a la campaña de Navidad también tenemos el Expo Comercio, que ya Cristian te comentará ahora, que será la primera semana de octubre posiblemente, la segunda, nos tocará la zona de Alcalá. Y entonces también estamos hablando con los comerciantes para que ellos nos indiquen. ¿Es un solo día? Sí. Ok. Quizás el sábado o quizás el domingo. Está por determinar. Queremos que los empresarios sean los que nos digan qué días más les gusta a ellos, porque hay quien dice el sábado, mi día de descanso, mi día de trabajar el domingo, para que ellos también estén acordes y vengan. Es en el núcleo de Alcalá, ¿cuál es el punto fijo donde se va a celebrar? En la misma plaza de Alcalá. Exactamente. En ese rinconcito que apetece tanto visitar. Queremos saber entonces la opinión de ellos para poder hacer ahí el Expo Comercio y ya con la campaña de Navidad, pues mira, de lleno. Aunque muchas veces no hace falta esperar una campaña, porque realmente un negocio no hace falta vender día a día. Y si no es día a día, como mucho, pues cada dos o tres días. Pero es necesario que todos los días nos levantemos con ese entusiasmo de poder atender bien al cliente, al vecino y poder vender lo máximo posible. No hace falta esperar una campaña en concreto, porque si no, el negocio se moriría. Si no, sería un guatín de que solamente está hoy en realidad el vino fresco, ¿no? Claro, claro, claro. Vamos a centrarnos, como hemos hecho en esta entrevista y en esta conversación, en esos empresarios. Vamos a continuar centrándonos en ello. Yo sé que es muy rápido para valorar cómo ha ido el verano. Supongo que los más beneficiados en cuanto al verano son la zona de costa, el litoral de Guía de Isora. Usted luego va pasando por esos comercios. ¿Quién es el que le da la valoración de cómo ha ido el verano para el comercio en Guía de Isora? Bueno, la costa, la gente siempre tira más para la playa, ¿no? Y demás, pero también la parte alta, con todas las fiestas que tenemos en todos los pueblos, que tuvimos la de Chiguerga, ahora tenemos la de Hueva al Polvo, después la de Tejina. Entonces, todo eso también son afluencias que tenemos de visitantes que aprovechamos. Tanto la restauración como el calzado y demás, pues todos se ven beneficiados porque la gente dice, mira, mi fiesta, me preparo. Como que éramos chicos, decíamos, no, pues, los tres días de fiesta te voy a tener un traje nuevo. No ensucian mucho los zapatos, que mami. Exactamente. Bueno, y hablando de fiestas, se acaban de terminar las de Playa de San Juan, están celebrándose las de Alcalá. Se acabó la de Alcalá también, exacto. ¿Ya se terminó también la de Alcalá? La de Chiguerga, que terminó también el lunes, que fue también el Festival Infantil. Me comentaron que la romería estuvo muy buena el domingo. Sí, la verdad que la gente es muy contenta, porque muchas veces esas tradiciones que tenemos de antaño, no debemos perderlas y siempre remunerarlas. Entonces, hay que recordar estas cositas y seguir para adelante. Y también te digo, pues eso, aprovechan también las fiestas, los bares, los comercios de la zona. Se ven beneficiados. Se ven beneficiados de todo esto. Y dentro de nada, las fiestas mayores. Pueblo al polvo, ya las tenemos ahora, hasta el fin de semana. ¿Ahora o qué? Y Tejina, pues el día primero empezamos. Y ya después... Con la noche joven. Nos vamos de Tejina, ya nos queda Guia y Zora Casco, ¿no? Exacto. Que tenemos ahí todo el mes de septiembre y de esa gran feria de artesanía que se celebra, yo creo que ya son 36 ediciones aproximadamente, que se van a celebrar. Ese primer domingo prácticamente es con la que se inaugura esa fiesta, donde también todo ese tejido empresarial se va a ver beneficiado en el casco. Los comercios aprovechan y abren también. También se cambió un poquito la ubicación, ahora se da la vuelta de la manzana, entonces también por eso está la gente caminando más por las calles de Guia. Con lo bonito que es Guia. Bueno, pues dígaselo a ellos, dígale a toda la comarca sur de Tenerife lo bonito que es Guia, la salud comercial que tiene Guia en la actualidad y las palabras con las que usted se quiera despedir. Pues nada, buenos días a todos. Nos encontramos aquí para comentarles una vez más que tenemos las píldoras formativas que van a empezar ahora en septiembre, son totalmente gratuitas. Queremos tanto empresarios como emprendedores que vengan, se informen, se formen y que sepan todo lo del camino que tienen cuando tienen un nuevo negocio o quieren emprender una nueva cosa. El Ayuntamiento de Guia de Isora siempre estamos con las puertas abiertas para recibirles y saben que en el teléfono 922-8501-00 o en la página web en guiadisora.org tenemos las cosas todas al día para informarles. Cualquier cosa, pues siempre estamos a su entera disposición. Y nos vamos con esas palabras de esta concejal de Lucía agradeciéndole muchísimo porque ellos tienen una reunión muy importante, dentro de nada en el casco de Guia de Isora y aún así han venido a atender la cámara de Canal 10, los micrófonos de Canal 10 así que con estas palabras nos despedimos y con este eterno agradecimiento por abrirnos su casa cada vez que nosotros nos damos una vueltita por la comarca sur de Tenerife y aterrizamos en Guia de Isora. Hasta siempre, muchas gracias. Muchas gracias Dulce y muchas gracias al equipo. Saludos a todos, sean felices. Y nosotros continuamos, dentro de nada más protagonistas, creo, creo, creo que ya está ese joven, guapísimo concejal de turismo del Ayuntamiento de Guia de Isora aquí en Jarro Café, Playa de San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!